hola chicas cómo estáis en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas para empezar a crear los looks y ausis que luciremos este otoño invierno sí que aún estamos en verano y en el hemisferio sol norte está haciendo mucha muchísima calor pero es bueno empezar a pensar que vamos a utilizar este otoño invierno es muy importante planificar nuestra ropa lo que nos vamos a poner y hacer un poquito de revisión de armario sobre todo sé que en agosto muchas de vosotros vais a tener vacaciones y es el momento ideal mirar lo que tenéis lo que os falta los luci autis que podéis crear para la próxima temporada que no nos vamos a dar cuenta y ya estaremos en septiembre y octubre así que es bueno tener un poquito planificado los looks y autis que luciremos esta próxima temporada de otoño invierno algunos looks y autis están recreados con prendas de fondo de armario como este un abrigo clásico atemporal con botines sobre un look en negro debajo un look muy sencillo o muy básico o este otro también por ejemplo pero también incluido a algunas piezas de ropa de temporada de lo que se va a llevar este otoño invierno aunque yo prefiero la ropa atemporal si he de comprar una pieza de ropa prefiero que sea de estilo clásico pues la voy a tener muchísimo tiempo en mi armario aparte de que encuentro que es muchísimo más elegante las faldas se van a seguir llevando muchísimo ya sabemos que esta primavera verano hemos visto muchísimas faldas muchísimos estilos pues este otoño invierno siguen vigentes vamos a ver faldas muy originales looks y autis con ellas como este por ejemplo que estamos viendo con una falda estampada preciosa la mayoría de mujeres tenemos más tendencia a utilizar pantalón que falda y durante varias temporadas los pantalones tienen más protagonismo que las faldas aunque este 2023 las faldas han resurgido con muchísima fuerza sobre todo primavera verano y este otoño invierno también las vamos a ver muchísimo así como los chalecos como este que estamos viendo una gabardina sin mangas yo para la primavera y verano les encuentro el sentido pero sinceramente os vais ser completamente sincera para el otoño invierno prefiero que tengan mangas pues abrigan más seamos prácticos a la hora de vestir no nos dejemos de llevar por modas en ocasiones absurdas aquí vemos otra falda de última tendencia con un estampado que lo estamos viendo muchísimo aquí vemos otro look mirar qué sencillo un suéter combinado con bolso y zapatos en rosa palo precioso otro look muy básico que seguro muchas de vosotras tenéis estas piezas en vuestro armario unos jeans un suéter o jersey de cuello alto este otro look fijaros en el blazer es un blazer tan largo que lo lleva a modo de abrigo pero era un blazer con mangas oversize y muy muy largo cada vez son más exagerados los jeans acampanados también se llevarán muchísimo las botas altas se siguen llevando ya las vimos el año pasado así que si tenéis alguna y os gustan seguir utilizando las y por supuesto los looks finos elegantes atemporales como este que estamos viendo precioso o este otro en tonos neutros en marrón también muy muy elegante las bufandas los fulares los pañuelos también van a cobrar muchísimo protagonismo así como las sudaderas las sudaderas las vamos a ver muchísimo combinada con blazer e incluso con chaquetas estilo chanel la combinación de estilo casual y elegante vamos a seguir viéndolo este otoño invierno como este look por ejemplo una camiseta playera estampada con una falda de cuerina muy muy elegante bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo